Con la vuelta del formato presencial de este gran evento se espera un gran aporte en el sector cultural y musical, además en la reactivación económica. Cabe destacar que estas bandas participantes llegan después de pasar por un proceso de audición, donde se escogieron a las mejores 70. Por otra parte, los recursos establecidos para este festival superan los 280 millones de pesos. Como parte de nuestra reactivación de los eventos, queremos anunciarle a la ciudad que ya tenemos las 70 bandas que han pasado después de la convocatoria de estímulos a Ciudad de Altavoz. Estas bandas que representan 7 géneros de música de la ciudad nos permitirán ir en el proceso para seleccionar las 29 bandas que llegarán a nuestro gran festival de altavoz este año. Esto nos va dando los pasos y el camino para reactivar el sector cultural, artístico, teniendo presente el público. Es un evento muy importante porque reúne las imágenes de los jóvenes, de las músicas alternativas de la ciudad y nos va a permitir celebrar la música, la vida en esta ciudad que sigue adelante con el arte y la cultura. Porque nos mueve el rock, nos mueve la música alternativa, nos mueven los jóvenes, nos mueve la cultura. Según el Secretario de Cultura, este evento da un gran aporte para la reactivación del sector artístico, puesto que reúne el talento joven de la ciudad. Además, que la presencialidad permite celebrar la vida.